Bueno, vamos a hacer un tirito al bagre de mar. Hoy es domingo 29 de septiembre del 2019. El río y el viento están inmejorables. Así que vamos a tirarle la primera vez al bagre de mar. Gracias por ver el video. Si le faltaban datos de pesca de Berizzo, bagre de mar, impresionante. Impresionante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.